Y nos vamos a ir a Catar, Paulita, porque actualmente está perdiendo, está perdiendo, están empatando la selección de Holanda y la selección argentina, pero allí tenemos a nuestros corresponsales preferidos, Fabián Bertolini, nuestros compañeros de Vamos que Vamos, que como todos los días, nos traen un espacio para un poco conocer lo que es la ciudad de ese país asiático. Así que vamos a ver lo que nos traen en esta ocasión. Esta Copa del Mundo continúa y comienza en los cuartos de final con Croacia-Brasil, Argentina-Países Bajos, en la jornada del día sábado será el turno de Portugal-Marruecos y a su vez también el gran partido de estos cuartos de final entre Francia e Inglaterra. Pero nosotros en Canal 5 les propusimos mostrar la otra parte de la Copa del Mundo. Hoy les vamos a presentar la Corniche de Loja. Es un paseo marítimo de 7 kilómetros de longitud que se extiende a lo largo de la Bahía de Loja, en la capital de Catar. Las celebraciones anuales de las fiestas nacionales, como el Día Nacional de Catar y el Día Nacional del Deporte, se realizan en torno a la Corniche de Loja. Es una atracción turística de ocio popular, donde uno puede sentarse a tomarse un café y ver las personas pasar y aprender de su cultura. La Corniche era un tramo vacío en el que el único edificio visible era el Hotel Geraton. Pero en el siglo XXI ha aumentado la urbanización de la zona y se han construido decenas de rascacielos hacia el norte de la ciudad. La urbanización de la zona forma parte del boom económico que ha experimentado el país y del esfuerzo para promover el turismo, todo esto facilitado por los Juegos Asiáticos del 2006. Muchos de los lugares más emblemáticos de Doja se encuentran a lo largo de la Corniche, empezando por el Museo de Arte Islámico y terminando en el Parque Geraton, cerca del Geraton Doja Resort. Su característica forma de pirámide logra que se divise desde cualquier lugar de la ciudad. Hoy, en Canal 5, visitamos la Corniche de Doja. ¡Suscríbete al canal!